La señora nunca se aviva que son del programa, mirá. Y hablamos sobre el bendito clima de Buenos Aires, casi 37 grados de sensación térmica, cayó granizo. Hoy a lo mejor llueve, va a venir toda esa porquería abajo y los autos tienen que parar un poco y ir para afuera. El tema son los autos, ¿no? Básicamente. Básicamente son los autos que traen todo eso. Qué feo que el propio hombre busque su propia destrucción. Con eso solo hago el trigo para que entre pacho. Es cierto, es cierto. ¿Qué haces? Man, ¿vos tenías el FIA 600 estacionado acá a la vuelta? Se lo acaban de afanar, loco. Se lo van a robar ahora y después no tiene nada, ¿eh, vio? Y después se lo roban. Se lo robaron ya, se lo robaron. ¿Ah, sí? ¿Lo robaron? Recién se lo acaban de robar, man. Vos estás acá hablando al cueste, man, y se lo robaron, loco. Ahí está. ¿Vio? Está llorando, está llorando, está llorando. Ay, no. Ay, no. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, 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 bueno. Ay, señora. Ay, ay. Bueno. Ay, qué calmada. Bueno, perdón. Ay, señora. Bueno, manda de barihuana, a ver si es cierto. Mi mujer me va a matar, Marcelo también. No, no te va a matar. ¿Pero qué estaba el auto entazorado ahí? ¿Por qué? A mí me viene a pasar, a mí, a mí me tiene que pasar, a mí. Justo a mí, que estaba cojotando a Inco, que hago la nota todos los días, me viene a pasar a mí. Vení, vení, no te vayas. Tranquilo, ¿eh? Le vas a encontrar, anda a ver a ver dónde fue, le vas a encontrar. Sí, pero ya estoy tranquilo igual. ¿Qué viste vos? ¿Qué pasó? Hay novedades, hay novedades. ¿Qué pasó? Encontré esto. Lo mejor de pinball del 95. Lo mejor de pinball dura dos minutos, dos minutos y medio, creo. Tiene la cirula, tiene... ¡El video de mis amigos! ¡Ay! ¡La cirula, dos contres! ¡De tres con veinte, la frangüesa! ¡La cirula, dos contres! No hace toda, pobre. ¡No, no me pueden pasar a mí! ¡No! ¡No puedo, no me voy! ¿Por qué, a mí? ¿Por qué? ¿Dónde está el bolso de las... ¡Mi bolso! ¡Se robaron mi bolso! ¿A qué todo le pasa? ¡Ay! Yo no puedo creer a este hombre, todo le pasa. Ay, señora, el video, el video este de mis amigos. Por favor, de eso se recupera, hicieron un programón, esto se recupera. ¿No tenés ninguna novedad? ¿Apareció esto? ¿Qué apareció? El último de Julio Iglesias, el último de Julio Iglesias. Se lo tiraron por la ventana. ¡Ay! ¡Ay! ¡Aguá, Dios! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Tírele, sí, sí! ¡Tírele, tírele! ¡No! ¡Las perucas! ¡Me van a matar! Ya, ahí está. No, quizás que me van a matar, señora. ¡No, no, no te van a matar! ¿Qué le hizo eso? Igual, ya está. ¡Póngame, mira! ¡Póngame la peluja! Tengo que llegar a mi trabajo lo antes posible, señora. Bueno, ¿dónde vas? Tengo que ir a Telefe, a Telefe, ahí a San Cristóbal. ¿A Telefe trabajaste? ¿Qué programa trabajaste? Un programa, a las 12 de la noche, con ese señor que tiene la cabeza grande, que se come los alfajores. ¿Cómo se llama? Pinelli. ¿Pinelli? ¿Qué? ¿Vanelli? Si no, Vanelli. Pinelli. Pinelli. Pinelli, ¿es? Tengo que ir al programa de Pinelli, señora. Bueno, bueno, ya basta. Ahora, andá, andá a buscar tu auto después. ¿Qué haces ahí? Un montón de cosas, conocidos, pesca, hermano. Entonces, te compras otro auto cuando trabajas, ahí te compras. Esto es una broma para el programa de Pinelli. Yo no lloraba, era una broma. Bueno, bueno. Un aplauso para la señora. Ahora. ¡Bravo! Mándale un saludo a Marcelo. En alemán. En alemán. Afuídase, afuídase. Afuídase. ¡No! ¿Eh? ¿Les tiraron la pelu? ¿Eh? ¿Les tiraron la pelu? 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 Gracias.